El Partido Nacional ha recibido lo que es la nómina de los 45 mejores evaluados, 23 mujeres, 22 hombres. Hoy la reunión de bancada, hoy, mañana vamos a evaluar, analizar lo que son los nominados, su idoneidad profesional, personal, su trayectoria en los cargos que ha desempeñado, las puntuaciones que hicieron, hay que ver si los conocen en sus departamentos, todo el desempeño que han tenido, o sea, una evaluación rigurosa para que el Partido Nacional pueda fijar una posición, a quiénes le podemos dar los votos 43 que tiene la bancada del Partido Nacional. Sin el Partido Nacional nadie puede elegir corte, porque nadie llega a 86 votos sin el Partido Nacional, eso nos llena de una gran responsabilidad. El Partido Nacional quiere elegir una corte nueva, pero una corte no a la medida de Mel y Libre, no una corte a la medida rojo y negro de Libre, no a una corte con ocho magistrados del gobierno, sino ese es el primer punto para partir en un consenso que se tiene que construir. Y esperamos que mañana ya nos podamos sentar las fuerzas políticas, los liberales, PSH, Libre, Partido Nacional y los demás partidos políticos que integramos al Congreso, y empezar a ver cómo va a ser el método de elección, cuándo vamos a someter a votación, dejar reglas claras que no van a salir queriendo imponer y amedrentar con los colectivos, también dejar claro que los curules no pueden ser usurpados por suplentes de otro partido, y varios elementos que tienen que estar en el consenso antes de tomar una decisión. El Partido Nacional está apostándole a una corte que Honduras respalde, que le dé la credibilidad y confianza al pueblo hondureano. ¿De momento no ha habido ninguna reunión? No, todavía no. Yo creo que lo normal era esperar esta nómina. Ya mañana tienen que empezar los diálogos políticos. Esto es político al final, es de votos, y lo que se construya con mucha capacidad entre las fuerzas políticas va a ser la decisión que vamos a tomar. Bueno, va a haber acuerdos y diálogos, consensos que nos va a tocar entre los partidos, y esa es la decisión que vamos a tomar en los próximos días y en las próximas horas definirlo a lo interno del partido. Esta lista que ya se presentó, ustedes ya más o menos han vigiado la mirada. No, no, hasta hoy empezamos a hablar y debatir de nombres. Entonces, nosotros esperamos escoger y apoyar a los mejores hombres y mujeres que fortalezcan el sistema de justicia del país.